Bits White, ¿cómo puedo lidiar con la baja autoestima? Saber que no es para tanto Se nos ha mentido, se nos ha dicho que la autoestima es lo más importante Que siempre tenemos que sentirnos bien con nuestro cuerpo Siempre tenemos que sentirnos inteligentes, siempre tenemos que sentirnos carismáticos y demás Pero no, eso es mierda ¿Por qué? Porque te hace ansioso por una constante autovalidación Siempre te estás preguntando Si entro, si me veo así, si hablo así Y eso no ayuda La autoestima no es igual a felicidad La forma, como dice el linda esposito, la psicoterapeuta Que ayuda mucho con el tema de la ansiedad O sea, que es especialista en el tema Es ser autocompasivo No así por siempre, o sea, no en todo Pero también practicar la compasión contigo mismo Decir, oye, bueno, tal vez no soy el hombre más guapo del mundo Pero no pasa nada por ello Yo me merezco ser querido a pesar de que pueda haberme equivocado en esto De que pueda ser esto y lo otro La autoridad investigadora está obligada a aplicar una perspectiva de género Está obligada, pero no lo hará No lo hará, no lo hará No lo hará, no lo hará